¡Opla, silla! ¡Hey! ¡Opla, Rodríguez! ¡Abo, arriba! ¡Y yo! ¡Eres tan linda, eres tan bella que me encanta! A ti solita yo te quiero ahora y siempre Es que consagro mi cariño y mi existencia Y pienso más de a ti solita eternamente Y pienso más de a ti solita eternamente ¡Viva, Rodríguez! ¡Viva, Rodríguez! ¡Eres tan linda, eres tan bella que me encanta! A ti solita yo te quiero ahora y siempre Es que consagro mi cariño y mi existencia Y pienso más de a ti solita eternamente Y pienso más de a ti solita eternamente ¡Hey! ¡Vamos allá, Buñeco! Antes de casarte, pasa por aquí Antes de casarte, pasa por aquí Que yo soy el hombre de tu porvenir Que yo soy el hombre de tu porvenir ¡Ay! De tu porvenir Que yo soy el hombre ¡Ey! ¡Claro que sí, mony! ¡Venga, cabrón rico! ¡Carlo Polanco! ¡Viva, Núñez! ¡Viva, Carlos Polanco! ¡Viva, Carlos Polanco! Antes de casarte, piensa lo primero Tú no sabes mami, lo que yo te quiero Tú no sabes mami, lo que yo te quiero Ay, lo que yo te quiero, tú no sabes mami La chapa, muñeca, la acordeón, prima mía El hijo de la mazo Calle B Uno Ay, doña el Y el, dos, tres Y ya Chiquito No somos locos, no A mí, Tierra B Ahí, mamá No es pa' que puede Swing, swing, swing Está loco Sí, señor Chiquito Chiquito